¡Suscríbete! Es una operación del vehículo Forma de operar de manera correcta el vehículo Y las técnicas de conducción se encuentran en el manual del conductor Es necesario que ustedes y ustedes leamos, obviamente, el manual del conductor de nuestro vehículo Para saber cómo se conduce de manera segura ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahorita al arrancar les pedí el favor que consultaran en internet un documento ¿Cuál? La ficha técnica Les dije bajemos la ficha técnica del vehículo para saber las condiciones de torque Y las condiciones de potencia del vehículo Bueno, en este caso el motor Este motor, esta buceta Hino Dice la ficha técnica que despliega un torque a 1500 revoluciones ¿De acuerdo? Entonces, el torque es... ¿Qué es el torque? La fuerza Fuerza máxima del motor Entonces, ¿cuándo necesito la fuerza máxima? Cuando voy con todas las personas, cuando voy con todo el peso, etcétera, etcétera, etcétera ¿Correcto? Entonces, los cambios los voy a ingresar a 1500 revoluciones Si yo voy en una pendiente ascendente, voy a ingresar los a 2000 para que cuando entre el cambio caiga la aguja a 1500 revoluciones ¿Vamos bien? Entonces, acá me acomode ya en el vehículo ¿Cómo me acomodo? Lo primero que hago es que me siento y voy con mi pedal, con mi pie izquierdo del embrague Vamos despacio Entonces, voy con mi pie izquierdo al embrague Voy a oprimir el embrague o a presionar el pedal hasta el máximo Cuando lo tenga al máximo, debo garantizar que mi talón toque el piso Si no lo logro hacer, tengo que correr el canto de la silla hacia adelante ¿Correcto? Entonces, vamos a correrlo un punto Y voy acá Listo Entonces, venga, les muestro acá Muy bien Pie Pedal del embrague Voy al fondo y mire que el talón está tocando el piso O sea que, vamos bien Muy bien Ahora, este es el momento de el espaldar Y ahí sí voy con el cinturón de seguridad ¿Correcto? Ahorita un compañero, ¿cómo se lo colocaba? Sí Mal, ¿cierto? Porque la idea es que esta cinta del cinturón de seguridad Proteja Es la cinta pélvica ante una frenada o una desaceleración brusca Pues no permita que mi cuerpo se vaya hacia adelante ¿De acuerdo? Si lo tengo solo con la parte de arriba Mi cuerpo se va a ir hacia adelante y voy a generarme graves lesiones En caso del accidente ¿De acuerdo? Por eso hay una forma de hacerlo de manera correcta ¿Vamos bien? En este momento es cuando yo ubico mis espejos Ojo Espejos direccionales ¿Sí o no? Visualizo ¿De acuerdo? Y espejo periférico de seguridad ¿Cómo? Espejo periférico Periférico de seguridad Periférico de seguridad porque me ayuda a ver la periferia Así como al otro lado hay otro espejo periférico Espejos principales, direccionales o retrovisores Y espejo central para que los compañeros allá saluden Eso, muy bien, oiga, increíble Bueno, vamos bien Ahora, ya tengo Este vehículo permite que yo pueda movilizar el volante Entonces tiene acá un seguro Entonces la idea es que yo lo voy a utilizar de la siguiente manera Lo voy a llevar hasta el punto donde yo Desde mi posición de conductor Que ya la tengo Pueda observar el panel de instrumentos Ahí ya lo veo Si lo tuviera acá Se me cubre O sea, está mal Tengo que llevarlo allá ¿De acuerdo? O sea que ese es el punto Ojo Este vehículo Tiene acá Una serie de sistemas Acá está El acelerador ¿Qué? De mano No sirve para elevar las revoluciones del motor Cuando yo tengo el motor en ralentí El vehículo consume más combustible Y segundo El combustible que consume No se extinguen las cámaras de combustión No se consume total Entonces se generan ácidos Que dañan los cilindros Que dañan los pistones Los anillos Entre otras cosas del motor Por eso que cuando yo me detengo Viene una tecnología Para que yo suba las revoluciones A mil revoluciones Recuerde que este vehículo Tiene la zona de conducción económica Entre mil y mil quinientas revoluciones ¿Claros? Claro Bueno, ahora ojo acá El motor siempre tiene torque Desde que esté encendido Tiene torque ¿Listo? Tiene torque Eso lo que significa es que Como ya tiene torque Si yo engranara la marcha Pues tan pronto yo empiece a liberar El pedal del embrague Pues sin acelerar El vehículo debería avanzar ¿Si o no? Claro Claro El punto Ojo El punto máximo de torque Son mil quinientas revoluciones Y según la ficha técnica Que estudiábamos hace un ratito Entonces veíamos Que Ojo acá Torque máximo Quinientos newton metro Y los entrega A mil quinientas revoluciones Quinientos newton metro O sea que ahí En Quinientas revoluciones Tendríamos Pues obvio Menos de quinientos Tal vez cincuenta Tal vez setenta newton metro ¿Correcto? Ojo acá Antes de arrancar el vehículo Debo hacer otra Medida previa a la conducción Que es verificar El esquema de la palanca De conductor ¿Por qué? Muchas veces empezamos a mover No he revisado Y no sé hacia dónde Ingresan los cambios Entonces me toca hacerle más fuerza Porque me salté ese paso Entonces Voy al embrague Y hago el recorrido Mire Ya sé que tercera y cuarta Están directos Tercera Y cuarta Mire Con un dedo ¿De acuerdo? ¿Si o no? Si voy a primera Mire Primer punto de resistencia Y voy con primera No suena Mire Con un dedito nomás O sea sin fuerza Por eso lo hago así No quiere decir que yo conduzca así No Es para denotar acá Que es sin fuerza Y si necesito quinta o sexta Primer punto acá A ver Primer punto Y voy a quinta O voy a sexta Y si lo que necesito es reversa Me dice Que después del primer punto Haga otro poquito de fuerza Mire Un poquito más A ver Primer punto de resistencia Un poquito más Y voy a Reversa ¿Vamos bien? ¿Si o no? Eso Esto es lo primero que debo hacer Antes de arrancar Si no Vas a tener un viaje Donde estás Haciendo sonar la transmisión Donde está pegando Donde está sonando Etcétera Ojo Siguiente paso Importante Que casi nosotros Lo obviamos Muchas veces veo Que estamos por arrancar Y libero acá Viene en el acelerador Y libero el freno de ¿Freno de qué? De mano De mano De mano De parada Porque acá dice P de parada Mire De parqueo P de parado De parqueo O parking Muy bien ¿Listo? ¿Correcto? Si fuera de emergencia Diría una E Pero no dice una E ¿Correcto? Muy bien Entonces Lo que veo es que hacemos esto Lo liberamos Y el vehículo se va de para atrás ¿Sí o no? O de para adelante ¿Cierto que sí o no? Se va de para atrás O para adelante Y entonces generamos riesgo Ahorita casi golpeamos a un ciclista ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces la idea es que no ocurra Entonces ¿Qué vamos a hacer? Siempre Que libero este freno Mi pie derecho Va a estar en el pedal del freno ¿De acuerdo? Ahí sí ya lo puedo liberar En este caso Presiono hacia arriba Y lo libero ¿Claro sí o no? Ahora Ojo acá Embrague Hay algo que se llama Punto de contacto Yo ya dije acá Que el vehículo Estando en mínimas revoluciones O sea en ralentí ¿Cómo? Ralentí En ralentí ¿Ya tiene qué? Totorque Mira lo que vamos a hacer Embrague Primera marcha Voy a empezar a liberar El pedal del embrague Y vamos a mirar acá La aguja del Tacomete Ahí estoy liberando Suave, suave, suave Estoy liberando suave Mire que ahí la aguja Se acaba de mover Yo voy a soltar El pedal del freno Ya lo solté Y la buceta arrancó ¿Vamos bien? Sí Voy otra vez Embrague Freno Y neutro ¿Qué le quiero decir? Si han visto que hemos arrancado Y se pega el anonazo fuerte Para arrancar No necesito Ni siquiera acelerar Se vence la inercia Porque recuerde que La transmisión En primera marcha Engranada Ya tiene torque ¿Correcto? Vamos a hacer Un pequeño cipito Y vamos a ir explicando Se van cogiendo duro ¿Listo? Ahí donde están Puedo aseguro Para que puedan observar La práctica Ojo Antes de arrancar Obviamente libero Las luces de qué? ¿Porqueo? ¿Porqueo? No, de advertencia Luces de advertencia Direccional izquierdo Voy al direccional izquierdo Veo el espejo retrovisor Y si no viene nadie Pues arranco ¿De acuerdo? Vamos a enfocar un poquito La vía Como tal Mire Esta vía tiene Una calzada ¿Sí o no? Sí Mire Una vía total Una calzada En ese sentido Y otra calzada En el sentido contrario Esta calzada Tiene dos carriles principales Un carril de incorporación Ojo con esta palabra Incorporación Y una ¿Cómo se llama esta? Verma ¿Una? ¿Cómo? Verma Muy bien, verma ¿Para qué sirve la verma? Para en caso de alguna falla mecánica Orillarse Orillarse ¿Para motociclistas? Pausa activa ¿Para motociclistas? No ¿Para ciclistas? No ¿Para peatones? No Sí ¿Para peatones? Sí Para semovientes Y en caso de emergencia Poder mantener Listo Bien Ahora Las líneas cuando son continuas Lo que suponen es que no la debo traspasar Acá hay un error de señalización Porque allá hay un acceso al barrio Pero la línea es continua ¿Sí la ven? Acá está acceso Ahí debería haber una línea segmentada como esa Lo que ahí diría es Permito que los vehículos puedan salir O de allá para acá O incorporarse al barrio Punto Allá hay unas líneas de color amarillo Son amarillas ¿Por qué motivo? Es que ahí está Porque no puedo salir de la calzada No Primero Porque no puedo detenerme a la izquierda Y segundo Porque después de la línea El sentido es contrario Mire Así como viene la moto Sentido contrario ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ah bueno Otra cosa importante Siempre que voy a arrancar Entonces Embrago Voy a una marcha mayor Y ahí sí voy a primera ¿Por qué motivo? Porque este vehículo Ni en reversa Ni en primera Tiene sincronizadores Entonces sincronizo manualmente Si yo llego del movimiento Si yo llego del movimiento Y voy a primera Va a sonar Va a trajear Entonces la idea es que eso no ocurra Por eso es que lo vamos a hacer ¿Cómo? Con la otra marcha Ojo Dijimos que arranco en punto de qué Contato Otra cosa importante Si yo voy descendiendo Con marcha en granada Es decir en cambio Y no acelero ¿Hay consumo? Y recuerde Líneas continuas Me dicen que no me debo salir Del carril o la calzada Pero cuando hay líneas segmentadas Cortas como esta Lo que significa es que las señales de tránsito Se dividen en cinco grupos ¿Cierto que sí o no? ¿Cuáles son los grupos? Primer grupo